¡Chu-chu-tomas! Toca el botón verde para arrancar la locomotora. ¡Vamos! Elige tu locomotora. Percy. Kana. Nia. Elige entre correr tú solo o competir contra un amigo. ¡Genial! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Qué giro de los acontecimientos! ¡Chu-chu-tomas! Elige tu locomotora. ¡Tomas! Percy. James. Emily. Kana. Carly. Elige un contrincante. ¡Carly! Contra... James. Damas y caballeros. ¡A preparar esas locomotoras! Te damos la bienvenida a la dársena desafiante. ¿Preparado? Tres. Dos. Uno. ¡Ya! ¡Ya! Inicio perfecto. Inicio perfecto. Vas en primer lugar. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Victoria! ¡Un verdadero campeón! ¡Felicitaciones! ¡Has ganado dos engranajes dorados! ¡Completa el engranaje para mejorar tu locomotora! ¡Carly! ¡Contra... ¡Diesel! Damas y caballeros. ¡A preparar esas locomotoras! Te damos la bienvenida a la fortaleza. ¿Preparado? Tres. Dos. Uno. ¡Ya! ¡Ya! ¡Inicio perfecto! Te has colocado en primer lugar. ¡Brillante! ¡GENIAL! 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 ¡No he profundo! ¡NOSltimos facelos! ¡Obsahavin!! ¡Dio! ¡SUScríbete! ¡GENIAL! ¡ OPEN, SUSCRÍBETE! ¡Rápido! Toca el botón de propulsor especial ¡Victoria! ¡Así se hace! ¡Felicitaciones! ¡Has ganado dos engranajes dorados! ¡Sin trampa ni cartón! ¡Un engranaje completo! ¡Es hora de mejorar tu locomotora! ¡Aceleración! ¡Con esta mejora, tu locomotora ganará más velocidad cada vez que toques el botón! ¡Guau! ¡Tu locomotora es ahora un corredor de plata! Los corredores de plata pueden competir a velocidades aún mayores Sigue ganando carreras para convertirte en un corredor de oro ¡Elige tu locomotora! ¡Kenji! ¡Ris! ¡Sandy! ¡Nia! ¡Ris! ¡Elige un contrincante! ¡Ris contra Jif! ¡Damas y caballeros! ¡A preparar esas locomotoras! ¡Te damos la bienvenida al túnel embudo! ¡Ris! ¡Encrito! ¡A preparar! ¡Vamos! ¡Ris! ¡No! ¡Ris! ¡Ya! ¡Inicio perfecto! ¡Te has colocado en primer lugar! ¡Perfecto! ¡Victoria! ¡Un verdadero campeón! ¡Felicitaciones! ¡Has ganado dos engranajes dorados! ¡Completa el engranaje para mejorar tu locomotora! ¡Aparece un nuevo contrincante! ¡Riff contra Diesel! ¡Damas y caballeros, a preparar esas locomotoras! ¡Te damos la bienvenida a las cataratas rugidoras! ¡Viva! ¿Preparado? ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Ya! ¡Inicio perfecto! ¡Genial! ¡Brillante! ¡Genial! ¡Victoria! ¡Un verdadero campeón! ¡Felicitaciones! ¡Has ganado dos engranajes dorados! ¡Sin trampa ni cartón! ¡Un engranaje completo! ¡Es hora de mejorar tu locomotora! ¡Aceleración! Con esta mejora, tu locomotora ganará más velocidad cada vez que toques el botón. ¡Aparece un nuevo contrincante!